Una gran bendición poder gozar de la misericordia de Dios en permitirnos regresar otra vez y estar aquí entre ustedes y poder saludarles, darles un fuerte abrazo y así de esta manera poder disfrutar de la comunión unos con otros. Y pues es muy reconfortante saber y ver a cada uno de ustedes que siguen en la lucha, siguen en el camino del Señor y eso pues es muy bueno. Así que no se den por vencido, vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Gracias les doy a ustedes porque sé que han estado orando por nosotros, por mi esposa especialmente, ella quería venir pero su salud ahorita no está tan bien, pasó un mes, bueno una semana en el hospital, tres días en cuidados intensivos y así que todavía no está al 100% como para hacer el viaje. Y bueno, les mandó muchos saludos a cada uno de ustedes y pues me dijo que les dijera que los iba a extrañar bastante. Así que yo sé que también ustedes extrañan pues verla, verla acá, verdad, pues ella habla más que yo, verdad, así que pues le gusta convivir ahí con ustedes y platicar. Dijo un hermano por ahí, se me hace que el que le consigue los estudios es el hermano Willy, la hermana, porque el hermano pues no habla mucho, de verdad. Pero bueno, gracias a Dios que nos permitió estar acá y pues gracias por también orar para que nuestro viaje pudiera ser seguro y poder estar aquí con ustedes. También pues gracias también por orar por nuestro hermano Oscar y también por Nelson que están en la escuela de predicación. Y pues ahí siguen en la persecución, quiero decir en la instrucción, perdón, de los hermanos ahí a los demás instructores. Y pues nuestro hermano pues está haciendo un excelente trabajo. Hemos visto, pues el crecimiento de nuestro hermano Oscar del principio a fin. Al principio, pues casi no sabía nada. Ahorita todavía no sabe nada, pero ahí sigue como quiera, verdad, pues en la lucha, no sé creer, ha aprendido. Ya ha crecido bastante de conocimiento, creo que también en madurez y bueno, gracias a Dios por la oportunidad que le está presentando a nuestro hermano y también a Nelson, la de estudiar la palabra de Dios. Y pues ya este, reírse, ya casi termina el año, el año se ha ido rápido, hermanos. Y el siguiente, a veces se va a ir como un relámpago de rápido. Así que pues hay que aprovecharlo a lo máximo, seguir aprendiendo más, les digo a los hermanos, aprovechen la escuela para que cuando ya salgan no tengan remordimientos de que por qué no la aproveché, por qué hice esto, por qué hice aquello. Pero bueno, ahí siguen los hermanos, siguen orando por ellos, por los maestros y también por todos los que forman parte del esfuerzo de preparar más hermanos para el ministerio de la predicación. Recuerden, la miez es mucha, más los obreros son pocos, Mateo 9, 36 al 38. Así que necesitamos más hermanos que tomen la decisión de prepararse, de dedicar su vida a lo que es el servicio a nuestro Padre Celestial. Así que si está tomando notas, el título es ¿Por qué estoy contento de ser cristiano? ¿Por qué estoy contento de ser cristiano? Y bueno, usted tendrá sus razones del por qué está gozoso de ser un seguidor de Cristo. Recuerde que la palabra cristiano significa eso, un seguidor de Cristo. Y la palabra, la palabra griega hermanos, en el idioma original en el cual se escribió el Nuevo Testamento, si usted va a pronunciar esa palabra en el idioma griego, es lo mismo como español, a cristianos, a cristianos. Así que, y es uno que pertenece a Cristo, un seguidor de Cristo. Y recuerde que ese nombre, ese sustantivo, y es en realidad un nombre, ahora es cuestión, ¿verdad?, de opiniones en cuanto a si le escribe el nombre cristiano, el sustantivo con C mayúscula o C minúscula, pero ese fue el nombre que Dios nos dio. Y en lo personal, yo, ¿verdad?, pues me suscribo a ponerle C mayúscula al nombre cristiano, porque así como le ponemos a nuestro nombre, pues mayúscula a la primera letra, porque es un nombre, ¿verdad?, pues este propio, el nombre que Dios nos dio, ¿verdad?, pues no es un adjetivo. Si usted lo mira en la gramática, no es un adjetivo, sino más bien es un sustantivo. Así que, pues, pero bueno, ese es el nombre que Dios nos dio, Hechos capítulo 11, verso 26. Ahí menciona, ¿verdad?, este, que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que, una gran bendición, pues, tener ese nombre y ser descritos como seguidores de Cristo. No seguimos al hombre, seguimos a Cristo. Ponemos nuestra mirada en Cristo, como dice Hebreos, capítulo 12 y versículo 2. Ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses, capítulo 3, del 1 al 4. Y la segunda ocasión donde aparece el nombre cristiano es en Hechos 26, 28. Perdón, Hechos 26, 28. Dice, el rey Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades, Pablo, a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Y luego, la tercera ocasión donde aparece el nombre cristiano es 1 Pedro 4, 16. Y ahí dice, ¿verdad?, pues, si alguno padece, recuerden, no dice parece, sino más bien padece como cristiano, o sufre como cristiano, dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ese nombre. Ahora, les acabo de dar los tres textos donde aparece la palabra de su santivo cristiano. Y se los di nomás por dárselo, porque yo ya sé que usted ya se lo sabe de memoria, ya sabe dónde están esos tres textos. Si alguien le pregunta, pues, ¿cómo se le llama a ustedes ahí? Porque a algunos se le llaman bautistas, a otros mormones, a otros testigos de Jehová. Pero, ¿cómo les conocen ustedes ahí donde se reúnen? Y usted va a decir, no va a decir, pues, un williano, no va a decir, pues, un oscariano. No, somos cristianos, ¿verdad?, porque seguimos a Cristo. Ahora, ¿recuerda usted ese día cuando obedeció el Evangelio? Ese día, probablemente usted derramó lágrimas, derramó lágrimas, no de tristeza, no de dolor, porque iba a dejar la vida pasada, no, no, para nada. Usted lloró de alegría, fue un momento emotivo en su vida, donde usted ya había reconocido que era un pecador y que no podía ser salvo sin Cristo. Y entonces, tomó la hermosa decisión de entregarle su vida a Cristo y usted estaba contento, estaba gozoso. Aproximadamente 32 años atrás, fue en noviembre 11, cuando esa noche, hermanos, no pude dormir, pude la alegría. Luego tenía 16 años, regresé a la escuela y me levanté bien contento en la mañana y luego pasó el bus a levantarnos y nos llevó a la escuela. Yo iba, pero bien contento, caminé a la escuela todo el día. Estaba bien contento de que había obedecido el Evangelio de Cristo. Ahora, mis pecados habían sido perdonados. Ahora tenía la esperanza de vida eterna. Era miembro del cuerpo de Cristo y todas las bendiciones, ¿verdad?, pues, hermosas que gozamos en ese tiempo. Ahora, la Biblia misma enseña que el cristianismo es una vida de gozo, es una vida de alegría, porque, ¿qué es lo que nos dice Hechos 8, 39? ¿Se acuerda de la conversión del etíope onuco? Dice la Escritura que, pues, llega a la conclusión, este, van en el carro, una vez más, no sé si fue un Toyota o un Datsun, pero iban ahí en el carro, dice que mandó parar el carro, y luego dice la Escritura que el etíope onuco le dice a Felipe, ¿aquí hay agua?, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice, ¿cuál es lo que le dijo Felipe? No, no, no te preocupes, el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Este, no, solamente vamos a hacer una oración, acepta a Jesús como tu salvador personal y tú vas a ser salvo. No fue lo que dijo, ¿verdad? Felipe no dijo eso, Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Oh, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó a parar el carro. Y dice que ambos descendieron al agua, o sea, que tuvieron que bajar donde estaba el agua. Y luego dice la Escritura que Felipe le bautizó, palabra griega, baptisma, que básicamente significa sumergir, introducir en el agua. Y luego dice que lo introdujo en el agua, lo sumergió. Y luego después dice que ambos subieron del agua, así que tuvieron que bajar hasta donde estaba el agua. Y luego dice el texto que el etíope onoco dice, continuó gozoso su camino. Estaba contento, alegre de haber obedecido el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Y qué más pudiéramos decir en cuanto al gozo de obedecer el Evangelio. ¿Se acuerda el carcelero de Filipos? Aquel personaje que estaba a punto de matarse con la espada cuando pensó que todos los presos se habían escapado. ¿Qué dice Hechos 16, 34? En Hechos 16, 34, después de que el apóstol, bueno, el carcelero hace la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y luego el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego dice, le hablaron la palabra del Señor, obviamente para que la obedeciera. Y luego dice la escritura que aquella misma hora de la noche, el carcelero de Filipo y su casa fueron bautizados. Y luego dice el 34, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora, ¿qué significa esa frase, haber creído a Dios? Bueno, significa hacer la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Todo significa recibir la respuesta correcta, creen en el Señor Jesús. La palabra creen en el Señor Jesús denota obediencia, porque si solamente denotara creer, bueno, pues sería la fe de los demonios, ¿se acuerdan? La Santiago 2, 19, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Así que no es esa clase de fe la que le mencionó, ¿verdad? Pues este, el apóstol Pablo. Fue una fe obediente, donde una vez más creyó en el poderoso mensaje del Evangelio y luego fue bautizado con su familia, ¿verdad? Así que pues, una vez más, podemos ver gozo ahí en lo que es la vida de obediencia al Evangelio de Cristo, ¿verdad? Así que pues, ahora, ¿por qué entonces me gozo de ser un cristiano? Bueno, en primer lugar, una de las primeras razones por las cuales deberíamos de gozarnos por ser cristianos es porque Cristo nos rescató de nuestros pecados. Cristo nos rescató de nuestros pecados. Y esto es muy importante, hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, en realidad, podíamos hacer algo por nuestros pecados sin Cristo? Porque en realidad podíamos perdonarnos nuestros propios pecados, lavar nuestros propios pecados. La respuesta es, ninguno de nosotros. El profeta Jeremías, en el capítulo 2 de Jeremías, le dice al pueblo, aunque te laves con lejía y aunque amontones jabón sobre tu vida, dice, tu pecado permanece. O sea, no lo puedes quitar. Sin la ayuda de Dios, hermanos, no podemos quitar nuestros pecados. No podemos lavar nuestros pecados. Así que yo estoy contento de ser cristiano porque Dios me rescató del pecado. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero hecho y manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Donde fuimos rescatados. Primero de Pedro 1, 18 al 20. Fuimos rescatados de, una vez más, una vida de pecado. Una vez más, nuestros pecados fueron lavados. Fue lo que se le dijo a Saulo de Tarso. ¿Por qué te demoras? Levantate y bautízate o sé bautizado y lava tus pecados, obviamente con la sangre de Cristo, invocando su nombre. Y eso fue lo que hicimos. Obedecimos el evangelio. Fuimos bautizados porque el bautismo es para perdón de los pecados. Las denominaciones no enseñan eso porque no enseñan la Biblia, la palabra de Dios. Pero la iglesia del Señor, hermanos, el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo, dijo y enseñó, estableció de una vez por todas que el bautismo en agua es para perdón de los pecados. Es para, es para decir, en vista, para recibir el perdón de los pecados. Y eso fue lo que recibimos, hermanos. Recibimos el perdón de pecados. Y esto es muy importante porque sin ese perdón de pecados, nuestra vida no puede, no puede ser salva. No podemos entrar al cielo. Porque recuerda las palabras que menciona Santiago en el capítulo 1, verso 27. Dice que nos mantengamos sin mancha del mundo. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa mantenernos sin mancha del mundo? Significa, hermanos, en un aspecto, significa que el pecado mancha nuestra vida. El pecado contamina nuestra vida. Y luego vino la sangre preciosa de Cristo y nos rescató del pecado, hermanos. Nos, nos, nos perdonó nuestros pecados y nos dio esa nueva vida en Cristo. Así que ahora, si estamos viviendo una vida fiel delante de Dios y Cristo viniese esta tarde, hermanos, nos vamos para el cielo. Nos vamos allá una vez más a pasar la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido santificados a través de la sangre de Cristo. Recuerde que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Apocalipsis 21, 27 lo deja muy en claro. Al igual que Apocalipsis 22, 14. Menciona también, ¿verdad? Que solamente los que han lavado sus ropas, los que perseveran, son los que van a poder estar en el cielo. Así que, gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados, de todos los pecados que una vez más, de los cuales nos hemos arrepentido. Pero también, estoy ososo y contento de ser cristiano, porque Cristo me reconcilió con Dios. Cristo me reconcilió con Dios. Cuando, antes de obedecer el Evangelio, mi condición espiritual, su condición espiritual delante de Dios, éramos enemigos. Enemigos de Dios, hermanos. Romanos capítulo 5 lo menciona. Así que, éramos enemigos, estábamos separados de Dios. Isaías 59, 1 y 2, enseña claramente que nuestras iniquidades, nuestro pecado ha hecho una división, una separación. Así que, no podíamos gozar de esa hermosa comunión con Dios. Pero luego vino Cristo, y a través de Cristo, a través de su sacrificio, que acabamos de recordar ahorita, en la cena del Señor, a través de ese sacrificio, nos ha reconciliado. Note las palabras de Pablo en Efesios capítulo 2, del 13 al 16. Efesios capítulo 2, del 13 al 16. Dice el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo Jesús, note esa frase, en Cristo Jesús. Vosotros, los que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dice, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear de los dos un solo y nuevo hombre. Y mediante la cruz, reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca. A esta sección le llamo la doble reconciliación. A través de Cristo, judíos y gentiles fueron reconciliados en un solo cuerpo. Y luego, número 2, judíos y gentiles fueron reconciliados con Dios. ¿Se acuerda la figura de la cruz? Tenemos la cruz acá, la parte vertical, judíos y gentiles. Y la otra parte, Dios con los hombres. Y ahí está la doble reconciliación de Efesios capítulo 2, el 13 al 16. Así que, ahora ya no somos enemigos. Ahora Dios es nuestro Padre. Ahora somos amigos de Cristo. Ahora, una vez más, gozamos de una hermosa comunión con Dios. Y saber, hermanos, saber al 100%, sin ningún obstáculo de conciencia, saber al 100% que si yo hago una oración a Dios, Dios me escucha. Y en cuanto a la respuesta, voy a recibir la respuesta de mi petición si está en armonía con su palabra. Pero yo tengo esa confianza que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 23 en adelante. Capítulo 3 también, menciona que esa es la confianza que tenemos. Que si pedimos alguna cosa, dice, Él nos va a contestar. Una vez más, conforme a su voluntad. Y esto es algo muy hermoso, hermanos. Saber, una vez más, que tengo comunión con Dios. Mis oraciones son contestadas. Dios es mi Padre y una vez más, cuento con la protección de parte de mi Padre Celestial, quien me ama. Y una vez más, me sigue ayudando. Porque el que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses, capítulo 1 y versículo 6. Así que, es una gran bendición, entonces, hermanos, ser cristiano. Y por eso me gozo. Por eso me gozo. Por eso estoy contento de ser cristiano. Porque ahora he sido reconciliado con Dios. Pero también, no solamente las razones que he mencionado, en cuanto a lo que es, verdad, pues, este, el por qué estoy gozoso de ser cristiano. Sino también, hermanos, número 3, tengo gozo de ser cristiano porque cuento con una nueva familia en Cristo. Una nueva familia en Cristo. Póngase a pensar en cuanto a ello. Efesios, capítulo 2 y verso 19. Efesios 2, 19, dice que ya no somos más extranjeros ni advenerizos, sino conciudadanos, con los santos, y note, y miembros de la familia de Dios. Aproximadamente seis, siete años atrás, que los conocí a ustedes. Y, pues, gracias al hermano, verdad, pues, Oscar, cuando estábamos en San Salvador, allá con el hermano Miguel, verdad, pues, y el hermano se atrevió, verdad, pues, a decir, hermano, si no va a dar una clase el miércoles, verdad, nos puede visitar ahí en Nuevo Cuscatlán. Y le dije, déjame pensarlo. No, no, no le dije así, verdad. Le dije, claro que sí, hermano, este, sería un placer, verdad, pues, estar con ustedes. Y recuerdo, verdad, pues, desde el primer momento que los conocimos a ustedes, hermanos, tuvimos una familia nueva de hermanos que estábamos conociendo. Y una vez más, verdad, pues, una familia que nos ha mostrado, verdad, pues, su amor, este, sus oraciones, su aprecio, verdad, este respeto y todo eso, hermanos. Una familia que sabíamos que tenemos familia en todo el mundo, pero no los habíamos conocido personalmente. Y gracias a Dios, verdad, por ello. Y recuerdo todavía que el hermano, pues, creo que hubo unos inconvenientes y llegó un poco tarde por nosotros allá, este, allá por el Estadio Mágico González. Y ya, este, ya veníamos de regreso aquí al edificio para predicar, para dar la clase. Y, pues, ya eran pasadas las siete, hermanos, el servicio era las siete. Y le dije al hermano, hermano, si gusta, ya, ya es un poquito tarde. Si quieres, solamente le doy un devocional a los hermanos, unos quince minutos, porque ya es noche. El hermano Oscar me dice, hermano, no, dice, los hermanos allá están cantando y lo están esperando. Así que, usted, pues, predique el tiempo que desee predicar. Y recuerden que prediqué cuarenta y cinco minutos aproximadamente. Y luego, cuando ya terminé, hice la pregunta, alguna pregunta, algún comentario. Y dos de ustedes, no recuerdo exactamente quién, pero fue un hermano y una hermana. Y dijo, hermano, sígale, sígale. Y ya, pues, le dimos como media hora más todavía. Y comencé a ver el deseo, el hambre y sed de justicia de mi nueva familia en Cristo, en Nuevo Cuscatlán. Así que, pues, fue una bendición muy grande ver a Oscar, ¿verdad?, cuando estaba así de chiquitito, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad?, ya estaba alto, ¿verdad? Pero ahora, pues, ya está grande. Y recuerdo, pues, cuando él decía, hermano, ¿qué se necesita para entrar a la escuela? Todavía estoy ahorita estudiando, pero ya cuando salga, me gustaría considerar y pasar... Siempre fue la primera pregunta, como cuatro años más o menos. Bueno, pues, cuando ya tengas dieciocho para arriba, pues, ya puedes. Entonces, los años van pasando. Y una vez más, pues, gozamos cada año, hermanos, de la convivencia, ¿verdad?, de la comunión unos con otros. Pero eso solamente Cristo lo hizo posible, hermanos. Porque si no fuera por Cristo, no los hubiera conocido a ustedes. Una de las cosas tristes y a la misma vez de mucha alegría es que en ocasiones la familia espiritual es mucho mejor que la familia carnal. Es decir, la familia de carne y sangre. Hay muchos hermanos que sufren por sus familiares que no son cristianos. No comparten la misma fe y los tratan mal. Mientras que en la familia espiritual las cosas son mucho mejor, hermanos. Mucho mejor porque tenemos la misma fe. Contamos con el mismo Padre Celestial. Y esto, hermanos, es algo muy, pero muy hermoso. Y por eso estoy contento de ser cristiano. Por mi nueva familia en Cristo. Y he estado en Panamá, en Costa Rica, México, El Salvador, Estados Unidos. Y donde quiera que voy, los hermanos me tratan bien. ¿Por qué? Porque somos familia en Cristo, hermanos. Y de eso se trata, ¿verdad? Y quiero que sepan que les amo en el amor del Señor, hermanos. Y pues oro por ustedes, hermanos, todos los días. Todos los días cuando voy rumbo para la escuela. Ahora hago mi oración de las mañanas y siempre incluyo la iglesia de Cristo en este lugar, hermanos. Porque todos necesitamos de la ayuda de nuestro Dios para seguir adelante, hermanos. Sirviéndole fielmente. Porque el cristianismo no es fácil. Pero cuando trabajamos todos en unidad, nos apoyamos los unos a los otros. Nos alentamos los unos a los otros, hermanos. Todo es posible, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y también, hermanos, soy contento de ser cristiano porque ahora tengo un propósito por el cual vivir. Tengo una razón importante por la cual vivir. Y esta razón es Cristo. Filipenses, capítulo 1 y verso 21. ¿Usted conoce ese texto? Un texto muy, pero muy hermoso. Dice el texto, porque para mí el vivir, note, el vivir, todo lo que hago en mi vida. El vivir, dices, es Cristo. Y el morir es ganancia. Es interesante, en el texto griego, el morir, el vivir, ese verbo es, no está ahí. Lo cual indica, pudiéramos sugerir esto, que Pablo no quería ni siquiera un verbo que estuviera entre él y Cristo. Literalmente, en el texto griego, es para mí el vivir, Cristo. Y el morir, ganancia. Así que esos dos es, no están ahí. Así que, pues, Pablo no quería que nada estuviera ahí entre él y Cristo. Y ese es, ahora, hermanos, nuestro propósito de vida. Vivimos para Cristo, hermanos. Hacemos todo para Cristo. Y un día vamos a morir por Cristo. Vamos a terminar la carrera que tenemos por delante sirviendo a Cristo. Así como el que mencionó esas palabras, el apóstol Pablo. Y usted recuerda a Pablo, Saulo de Tarso, obedeció el Evangelio en Hechos capítulo 9. Luego, viene el 10, 11, 12, 13, 14, hasta el 28, hermanos. ¿Y qué es lo que vemos a Pablo haciendo? Viviendo por Cristo, hermanos. Todo lo que él hizo, fue por Cristo, sufrió por Cristo. Y, una vez más, el optimismo de Pablo, este, Pablo, hermanos, no era una persona, no era un pesimista. Que todo era malo y esto, lo otro. Pablo, hermanos, aprovechaba todas las oportunidades para servir a Cristo. Así que, si a Pablo usted lo ponía a la orilla de un río, convertía a las mujeres que estaban ahí. Lidia y las mujeres que estaban ahí en Hechos 16. Si usted agarraba a Pablo y lo ponía aquí, este, ante reyes y gobernantes, les predicaba el Evangelio de Cristo. Si agarraba a Pablo y lo ponía en la cárcel, convertía al carcelero. Si lo agarraba a Pablo y lo ponía en otra cárcel, le predicaba a los de la casa del César. Si agarraba a Pablo y lo ponía en otra cárcel, escribía casi la mitad del Nuevo Testamento. Y luego, si agarraba a Pablo y lo ponía en el lugar donde lo decapitaron a los romanos, Pablo dice, me haces un favor, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Así que, esa vida de optimismo, hermanos, esa vida de gozo, donde Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. Y cuando usted mira la lista de todo lo que sufrió Pablo, 2 Corintios 11, 16 al 33, donde fue azotado, apedreado, todo lo que sufrió, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta por las aflicciones por el cuerpo de Cristo. Así que, una vez más, cuando vivimos de esa manera, por Cristo, no importa lo que el hombre nos pueda hacer, no importa lo que la gente pueda hacer para desanimarnos, seguimos adelante, porque una vez más, mi vista, mi mente, no está puesta en un hombre o en un hermano o una hermana en Cristo, está puesta en Cristo. ¿Y sabe por qué no debemos de poner la mirada en un hermano o en una hermana? Porque el hermano lo va a defraudar, el hermano probablemente lo va a desanimar, la hermana probablemente lo va a desanimar, pero ¿sabe quién nunca nos va a desanimar, nunca nos va a defraudar? Es Cristo. Y si yo pongo mi mirada en Cristo constantemente, venga lo que venga, pase lo que pase, yo sigo viendo a Cristo, sigo viendo a Cristo, sigo teniendo mi mente en Cristo, en su voluntad, y mientras yo me mantenga con los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, mientras haga eso, puede caer mil y diez mil a mi diestra, pero yo voy a seguir adelante firme. Si otros no quieren seguir en el camino del Señor, yo voy a seguir en el camino del Señor. Y esa es, hermanos, la clase de vida cuando vivimos por Cristo. Pero cuando no vivimos por Cristo, cualquier cosa nos desanima y ya no nos reunimos. Cualquier cosa nos desanima, ya no estudiamos, ya no oramos, ya no le hablamos a otros de Cristo. Así que, hermanos, vivamos con esa vida una vez más, esa vida de propósito, ¿verdad? Y de, una vez más, de razón por la cual vivimos. Y, finalmente, hermanos, finalmente soy, soy contento, estoy contento de ser un cristiano por esa, por esa esperanza de vida eterna que me espera, hermanos. ¿Ok? Esa esperanza de vida eterna que nos espera. En ocasiones, pues, el cristianismo se pone bien complicado. Se pone bien complicado, pero, una vez más, cuando tenemos la esperanza de vida eterna en nuestra mente, cuando vivimos por Cristo, hermanos, podremos terminar la carrera que tenemos por delante. Nos espera una corona, hermanos, una corona de vida, una corona de justicia. Y, entonces, necesitamos continuar adelante, marchando hacia esa patria celestial, hermanos. Recuerde, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. En los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, Filipenses 3.20. Así que, tenemos esa esperanza de vida eterna. Recuerde que esa esperanza de vida eterna se encuentra en Cristo. Primera de Juan 5.11. Primera de Juan 5.11 dice, Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y luego dice, esta vida, vida eterna, dice, está en su Hijo, en Cristo Jesús. ¿Y sabe dónde está usted y yo ahorita en este momento? Estamos en Cristo Jesús. Porque fuimos bautizados en Cristo. Galatas 3.27. Así que, estamos donde está la esperanza de vida eterna, hermanos. De la cual, una vez más, habló el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice en Tito 1.2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios dice, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que, hermanos, ahora, en cuanto a esa esperanza, voy a mencionar, pues, muchas cosas más. El sábado, primeramente, Dios, si nos presta visa, pasaporte, ¿verdad?, y todo lo demás para estar con vida. Pero, este, esa esperanza, hermanos, es la que nos da la alegría de poder llegar a ser cristianos. Ahora, está usted ahorita entre nosotros y todavía no ha obedecido el Evangelio. No le llama la atención el saber que un día toda esa tierra va a ser destruida completamente. El Señor va a venir en una nube del cielo con sus santos ángeles. Va a venir en esa nube y viene por su pueblo. Los cristianos que ya murieron antes de nosotros dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que ya hemos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con el Señor para recibirlo en el aire. Y luego dice, y así estaremos para siempre con el Señor. No le interesa, no le llama la atención experimentar eso un día que en vez de ser arrojado al castigo eterno, al infierno, usted mejor se va en esa nube al cielo. El Señor le está ofreciendo eso a usted. Él quiere perdonar sus pecados. Él quiere reconciliarlo con Él. Él quiere darle un propósito de vida y Él quiere darle esa nueva familia en Cristo y quiere darle esa esperanza de un día poder estar en el cielo. Así que es mi oración de que usted pueda considerar esto una vez más antes de que sea eternamente demasiado tarde. Porque eso que el Señor ofrece no lo va a ofrecer por todo el tiempo. Porque va a venir un momento en el cual la paciencia del Señor, que es para salvación, esa paciencia se va a acabar un día. El tiempo se va a acabar. Recuerde el rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, 19 en adelante. ¿Se acuerda el rico como estaba en tormento y quería que Lázaro cruzara esa cima para venir y mojar su lengua con agua? Estaba siendo tormentado. Y cuando él, cuando se dio cuenta, Abraham le dice, no puedes pasar de allá para acá ni de aquí se puede pasar para allá. Así que ya no hay nada que podamos hacer. Pidió agua y se le dijeron, se le dijo que no. Se le pidió, verdad, otras cosas. En realidad la respuesta fue no tres veces al rico. Y cuando ella ya aceptó, aceptó que no podía salir de ahí. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acuerda? Él dijo, Padre Abraham, tengo hermanos, tengo hermanos. Yo no quiero que ellos vengan a este lugar. Yo no quiero que ellos experimenten este tormento que estoy sufriendo, experimentando. Y Abraham le dice, no podemos enviar a nadie de aquí para allá. Este, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Moisés ya llevaba miles de años que estaba muerto. El profeta Isaías, el profeta Ezequiel, el profeta Amos, Oseas, Abdias, ya habían muerto. ¿A qué se refería Abraham cuando dijo a Moisés y a los profetas tienen? Óiganlos. Estaba refiriendo a esto. A la palabra de Dios. La palabra de salvación. Entonces, Abraham dice, si no escuchan a esto, ni siquiera si un muerto va y les habla para persuadirlos, no van a cambiar. Aquí está el poder. Entonces, lo único que tiene que hacer es creer en este mensaje de salvación. Obedecerlo para que pueda usted, pues, tener esa esperanza de vida eterna. Así que no espere llegar a ese lugar de tormento para querer salir de ahí porque va a ser eternamente demasiado tarde. Así que no posponga su salvación. Obedezca ahora que es el momento aceptable para obedecer el Evangelio de Cristo. Se ha preparado un himno de invitación el cual esperamos lo aproveche para considerar, reflexionar en cuanto a dónde desea pasar su eternidad. Solamente hay dos opciones. El cielo, el lugar de reposo, un lugar hermoso con Dios o el infierno, el lugar de castigo eterno. Usted toma la decisión, ¿verdad? Pues, en este día y espero que sea la decisión sabia y va a ser la mejor decisión que usted va a tomar en este día. Esta decisión es mejor que cuando decidimos casarnos, mejor que cuando decidimos comprar una casa, esta es la mejor decisión que usted puede hacer porque va a tener un efecto eterno en su vida. Así que vamos a estar de pie para cantar este himno de invitación. Dios les bendiga. Amén.